Esta habitante del barrio La Victoria fue la nueva víctima de la banda de motoladrones que sigue acechando en las calles de Bucaramanga. No, pues yo llegué con mi pareja ahí a sentarnos para pedir un taxi cuando nos abordaron unas señores en moto, así de la nada, como la oscuridad y todo eso. Anoche con su pareja se encontraba en esta esquina, cuando dos sujetos en moto se percataron de su presencia y se les acercaron. Me intimidaron con arma de fuego, pero una pistola de mentira, de hechiza. Pues yo vi que los males no me la mostraron, pero nada más. Los papeles y ese, entonces yo le dije a la chica con que iba que corriera, que saliera corriendo, pero ella no se devolvió. El robo que hubo registrado en esta cámara de seguridad y se observa como los sujetos los amenazan con arma de fuego, los golpean y se llevan sus pertenencias. Me pegaron aquí un cachazo y se fueron, entonces yo al ver que estaba, pues me fui para la casa y eso, pero eso estaba oscuro y ahí al frente había gente, pero no. Eso fue lo que pasó y nada más. ¿Qué se les llevaron? La comunidad de este sector sigue solicitando planes especiales de seguridad para evitar los hurtos que afectan la tranquilidad de uno de los barrios más tradicionales de Bucaramanga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!